bien bienvenido a una nueva receta hoy en el día de hoy vamos a preparar unos fucinis que necesitamos para esos fucinis aquí tenemos una libra de carne de res aquí tenemos cebolla blanca y morada tenemos ajo pimentón rojo y pimentón amarillo y tomates maduros y perejil liso y 500 gramos de fusini ya tenemos nuestra agua hirviendo y vamos a agregar nuestras fucinis bueno por aquí ya agregué el paquete de fusilis entonces vamos a proceder a tapar a que hierva y se cocine por aquí vamos a agregar nuestros ajos y nuestras cebollas nuestros dos tipos de pimentones vamos a agregar nuestra carne vamos a agregar orégano molido vamos a agregar salsa negra y agregamos nuestra salsa soya vamos a agregar sal al gusto y tapamos y dejamos que se cocine muy bien agregar el perejil vamos a agregar el tomate ya resolvimos muy bien y tapamos para que se acaba de cocinar todo muy bien ya escurrimos nuestras pastas vamos a agregarla mucho mucho más tarde si los hackeado el almuerzo el día de hoy en la cajita de descripción les voy a dejar los ingredientes que utilizamos para hacer estos fusilis y por favor no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos hasta aquí amigo hasta la próxima mañana 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 sin falta